La Igualdad del Género La Igualdad del Género La Igualdad del Género Después del incendio, nada fue el mal. María pasó una larga temporada en el hospital porque tuvo graves compañías y necesitó mucha rehabilitación para volver al lado. Pero María era pura y ponía muchas ganas de recuperarse. Era una camión. Al salir del hospital, lo primero que hizo fue conocer a María, el bombero que la salvó. Manuel explicó que su trabajo era apagar fuegos y salvarnos y que estaba muy contento de que estuviera tan recuperado. ¡Seré bombero como tú! Grito María. Manuel miró contra María y pensó que nunca lo conseguía. Con muchas razones. Una de ellas era que María era una limpa y la profesión de bombero no era para mujeres. Yo también sus piernas quemadas no le permitiría pasar las previsitas. Con lo que no contaba Manuel era que María era muy cabezota y bastaba con que alguien dijera que no podía para que ella pusiera aún más en medio. En el colegio María, Raúl López murió con sus compañías. Un día su profesor preguntó que les gustaría ser mayor. ¡Yo quiero ser bombero! Grito María en su espada. Todos sus compañías se quedaron en la cama y el machulito se hurla igual que el castellano. ¡Tú, si apenas puedes correr! ¿Vas a salvarme si me quemo? Dijo López. ¿Te das cuenta de que eres una chica? Y dijo, pero si eres discapacitada, según el fondo y la cosa. María, que ahora salió corriendo en la casa. Por primera vez había sentido que no era con los demás. Era discapacitada y mujer. Lo tenía todo en control. Dos años después, los bomberos fueron a dar con la charla a su padre. Allí volvió a encontrarse con Manuel, su salvador. Al acabar la charla, Manuel se dio cuenta de quién era la unidad que está en la última fila y corre a la mañana. ¿Qué pasa, María? Una futura bombera tiene que estar a la libre. ¡Nunca voy a ser bombera! Dijo este marido. ¿Por qué? Yo quería ser como yo. Y así será. ¡Soy mujer y soy minuipálida! ¡No lo conseguiré! Dijo María. Dijo María. Gracias.